Y muy bien gente, sean todos bienvenidos Uy la concha de su hermano Sean todos bienvenidos a Roblox Estamos acá en un estilo de server O juego En donde lo que tenemos que hacer es pasar obstáculos Es malo, voy a hacer mientras hablo Para llegar al nivel 500 Son 500 niveles, si, es un pijazo de la puta madre Pero... No es algo imposible, ¿verdad? Mi meta en este video es de llegar al 500 No sé como carajo voy a hacer Pero yo sin pausa, sin nada voy a llegar Y lo más rápido posible En este juego me considero casi un profesional Porque lo juego desde que tengo 12 años Y la verdad, conozco toda la forma de pasar... Uy la concha de la madre Conozco toda la forma de pasar este juego O sea, estos tipos de juegos Conozco las trampas Conozco toda la forma de poder pasar este juego Tengo un control de cámara Todo perfecto Yo digo que no me va a costar El tema es que son 500 niveles De los cuales ya voy en el nivel... No sé, ya no veo mi nombre El nivel 8 Bueno, casi 10 niveles En un minuto Nivel 10, perfecto Y ganamos un logro de paso Que hemos llegado a nivel 10 Y esta sección es más que todo Para mostrar los juegos Para patrocinarlos Para que todos en algún momento En un futuro Podríamos juntarnos en un game O en un server Como yo le digo Más que todo server Aunque se llaman games Y podríamos juntarnos todos Y jugar juntos Hacer un directo Y toda la mierda de eso Y la concha la madre Bueno, no importa Una muerte Vamos al nivel 15 No pasa nada Me confío, me confío Hay muchos juegos que están buenos Más que todo Por ejemplo Lo de supervivencia Son básicamente todos iguales Pero después van a empezar a poner Que van a poner como 50 niveles Casi básicamente todos iguales Si saben cuántas Son todos iguales Y más Hasta los podría pasar caminando Esto ya no Ya llegamos a nivel 20 Perfecto Perfecto Uh Casi Vamos acá No ¿Por qué me frené? Vamos a... Ah, mirá allá arriba Acá arriba lo dice Progresa Caminando ¿Qué tal? Nivel 24 Perfecto De 500 Bueno ¿Qué se le va a hacer? A mí no me molesta Estar jugando esto Es algo que me encanta Y vamos todavía Que se puede Me había que haber puesto música Ya fue Nivel 30 Sí señor Ya vamos al nivel 30 Uy ¿Por qué Es tan difícil? ¿Cuál? Gol Nilla Nivel 2 ¿Vas? Boludo Déjate joder Si eso te parece difícil Uy Pensé que no llegó Estos me encantan Son tan fáciles Y esto no se que es Pero Dale que llegamos Dale que llegamos Esa Esa Llegamos Nivel cual Esa 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 Que agilidad Por dios muchachos 40 Facilisimo Esto ya no se que Estos son los típicos altos Que tenes que tener cuidado Y no morir Pero no es problema Para mi No es problema Para mi No, no Claro que no Es cuestión de saber Jugar Por dios Si señor Si señor Ahí está Y esto Que Bien 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 Eso 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 Y a mí no Caminando Caminando Ay Es la última No importa No importa No importa No importa Eso 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 O sea Que Minecraft Esto Esto es un truco Fácil Fácil Mira Vos para saber Cuál tenes que caminar Vos tenes que hacer así ¿Ves? Si la cámara traspasa Es porque no es ¿Ves? No Tampoco Es este Porque la cámara No tiene forma de pasar Al ser un objeto sólido Eso lo aprendí Tanto juego Otro del amarillo Para mi este es el azul No sé por qué El azul ¿Viste? Y llegamos Fácilmente Sin morir Eso Este nunca lo vi Nunca se lo vi O sea Nunca lo vi En otro nivel Bueno Seguimos ¿Y esto qué? ¡No! 50 De 500 Boludo Bájate Vamos a hacerlo así ¡No! Bueno Vamos a seguir probando Nunca hice este ¡Hoy la concha torremana! Sigo muriendo No, 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 no No, 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 no No, no, no Perfecto ¿Cómo es esto? Por si acaso No piso los colores Listo Nos vimos ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? Vamos Voy por acá ¡Naaaa! De forma Patética de morir Bueno, no importa No importa No importa No importa No importa ¡Qué rebote de mierda! No me respondió jugado No importa No importa No importa No importa No importa Eso puede Eso puede Eso puede ¡Va vos! Correte Gorila Esto es más fácil El otro boludo Se cayó ¿Por qué la tengo que ir? A la manzanita ¿Eh? Bueno, no tardemos mucho Que ya son Casi 10 minutos Y vamos en el nivel 55 Mi número favorito No, 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 no ¡Eh! Hasta que te pare No importa No importa No importa No importa No importa Amén Nos ha alcanzado El que parece Giorgio El youtuber Normal que es un manco ¡Uh! Llegamos Sí, señor Y esto es no tocar la pared Me imagino Vamos a hacer El de primera persona Lo mismo acá Hay que usar El de primera persona Entonces Más rápido Más fácil Y no hay Fallo ¡Ah! ¡Uy la concha! Me cae en las patas Me gritó acá En el oído Bueno, casi Acá sí Acá sí Hay que usar El tercera persona Perfecto Sí, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí? Bueno No hay que tocar El verde Dios mío Qué verga Esto me hace recordar Carrera ninja Me hace recordar Esa serie Bah, serie no Esas competiciones De carrera Carrera De guerrero ninja No sé qué mierda Tal vez habrán Inspirado acá Creo que debe ser El único juego Server Como le quieran decir Que tiene 500 niveles Lo conozco Otro Y si lo hay Lo jugaré Y lo pasaré Todo Perfectamente Siempre Uy ¿Qué pasa? ¡Gosa! ¿Qué tal? ¡Opa! Uy Este ya me cago ¡Gosa! Mirale al pibe Mirale al pibe Y este es una bolude Vas así Vas así Vas así Vas así Y así Y te vas para adelante Y mantenés Ahí Y vas así de vuelta Y me estoy por caer Vas así Y vas así Y te estás por caer No Y vas derecho Y grande los pibes Ese pibes se quedó en el 87 Yo 187 Yo retomo pelotón ¡No! Pelotudo Estoy en el 68 Yo Uy ¿Lo toqué? No Qué culo No Si no lo toqué No lo toqué Hijo de puta Moviéndose Moviéndose Oye mijo A ver si camina más rápido Boludo Boludo Lo toqué Uy Casi lo toco Yo te re canchero Con esto Posta Ay no hay que tocar el rojo Me cago Yo ya estoy segundo En el 69 Me quedo todos los días Con tu hermana Lo voy por el costado Y chupame la pijo Mira que fácil ¡70! Uy que casi no llegó Bueno no tengo el rojo La puta madre Este si lo veo difícil El otro boludo Se viene en el 187 80 Bueno 72 72 Que boludo 73 ¿Qué tal? Hola Esa Esa Ah para abajo Epa Un rompido Esa 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 No Pero no llegas Ni en pedo ¿Cómo se? No llegas ni en pedo ¿Vale por acá? Sí, por acá No sé qué hice No sé qué quise inventar Mi cara de concentración De... No me quiero caer No me quiero caer No No está difícil Pero tampoco podés mandarte Como un caballo desquiciado Porque te vas a la mierda No sé que no llegaba ¿Qué tal? Esto es una bolude Es como que... Perfecto Si saltás de a poquito Es como que más difícil Va, no muero Es como que si saltás de a poquito Es como que... Muy mejor De a muchos Pero no como San boludo que soy Que me caí Perfecto Y nos vamos para arriba A 83 Voy por vos Bluebird 20-22 Me imagino que se traspasarán... No 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 se traspasan No se que... No se que... Es que la mayoría Son todos los niveles igual Entonces como que... Si no pasás a un nivel Es como que... Sos malo Yo puedo pasar Tranquilamente Caminando Lo difícil sería Si tendrás que saltar Y se te van yendo Los ladrillitos Es como que te da Todo el tiempo De saltar Ojo Tal vez este... Este server Está dedicado a la gente Que le cuesta Además voy caminando No me voy acá Es como que tal vez Está dedicado para la gente Que le cuesta Yo qué sé A ver también Este caminando A lo sumo al último Saltas porque no se Si hay un poquito Más de distancia Y este tiene mucho espacio Así que No freno No freno No freno No freno Y lo vas Como se para Que viene una Cuando viene el final Lo vas más o menos Midiendo Y de la nada Te mandas derechito Y me Me ande bien En la cancha O sea Es como que Se están alargando Un poco más Los saltos Pero no es difícil Pero no es difícil Este tampoco es difícil Es saber usar bien Las teclas W, B, A, S Y siempre el mouse El mouse con el botón derecho Girás la cámara Como si fuera que viene con vos Porque si no No giro Si vos giras Sin el mouse O sea Sin apretar el botón derecho Es como que El mouse Pero si apretas el botón derecho Se mueve la cámara Con vos Entonces es más fácil Entonces es más fácil Vos girás la cámara Cuando querés La concha Que pensé que no llegaba Que vamos Nivel 96 Muy bien Nivel 96 Es básicamente Mucho de lo mismo Nada más que lo hice En 500 Uy Esto es nuevo Esto es nuevo Esto nunca lo vi Cada uno te tira Para un lado distinto Está bueno Está bueno Está bueno Original Original Eso sí que nunca lo vi Divino Bien listo Nivel 100 Vamos en el 100 Pibes Bien pibes Ya estoy caminando Bueno este ya no Vamos 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 Eh estoy primero Se fue el view board Era 187 No me puedo olvidar Es 187 Uy Oh la concha Oh peor Te ve Más fácil Lo pisé Lo pisé Sé que lo pisé Sé que lo pisé Pero Bueno Bueno si no No lo vio Porque voy a perder Ah vengo pasando Ya 107 niveles Boludo Porque uno Lo pisé Sabía que no tenía Que pisarlo Pero me mandé ya Ahí tengo perdido El nivel Vamos a dar vuelta Si saben que lo voy a ganar No es de presumido Pero saben Saben que lo voy a ganar Por ahora no hay ningún nivel Que me parezca Wow A la concha Te romano Progreso Vale que se puede 110 Este es una Bolude Es mate Una banda de espacio Uy Casi me cae Y bueno Como ya expliqué Esto también es una Bolude Es este Fácilmente Para mi es el azul Bueno no El rojo No El amarillo De vuelta Entonces Este si es el azul El rojo El amarillo De vuelta Pues esto básicamente Para no caminar lento Va saltando Fácil Y listo Me haría el pelotudo Y saltaría Para el otro lado Pero no creo que llegue Me voy a matar mal pedo Y voy a perder unos segundos Vitales Porque no quiero hacer Un video tampoco Tan largo Viste Además que no lo quiero Hacer con pausa Ni nada de eso Prefiero directamente Hacerlo yo Hacerlo solo Mira esto lo que falte Vale Falta mucho A ver si puedo hacerlo No Saltando no se puede Tengo que practicar Hijo de puta Hacerlo Y llegamos Al nivel 118 Veo unas Paredes Transparentes Seguramente Si las toco Me va a mierda A ver Vamos por acá Para no tocar Esa pared Vamos por acá Y listo Perfecto Veo esas Paredes Transparentes Puedo que el que sea Medio daltonico O el que no pueda O sea No tenga bien la vista ¿Y esto qué? Esto va caminando Bro Uh La puta madre ¿Qué es eso? No me la esperaba Que me iba a mandar A la mierda Digo bueno Me va a hacer saltar un poco Me tiró a la mierda Además No puedo llegar a algún nivel Ahí A ver Para Ah Desaparece Como yo había dicho Mándame Uy No No Bueno Perdón 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 Que no llegaba otra vez con esta porquería, 8 iba así, azul, amarillo, al rojo, bien llegamos al 127, ya estamos más cerca de, ah mirá, estaba viendo esto recién, no falta mucho, osea 128 niveles en 20 minutos, bueno vamos también al juego en una hora, pensaba que le iba a ser rápido, bueno pero para, para lo que es esto, no es lento, 130 eh, soy el único que está yendo muy arriba, esto si es un poco más complicado, ve que, es complicado pero no es imposible, solo te lleva un poco más de concentración y un poco más de cuidado, pero no es imposible, y vamos, vamos, y ahí le damos pues, si es un camino solo transparente, no, que me pasó, que me pasó, que me pasó, que pasó, que pasó, la cancha madre, me cae como un pelotudo, ahora que son 135 niveles, faltan, uy casi me cae de vuelta, faltan 300 más, 300 y pico más, bueno, me di cuenta que flotaba en el aire y ya fue, fui caminando, corre, un solo corre, vamos a llegar al 187, vamos a ver que fue lo que lo trazó al friaco este, que fue lo que le hizo salir del juego, 140, gracias, me faltan 360 más, no, donación, este como ya lo había dicho hace un par de niveles, es mejor saltar de a dos, saltal, saltal de a dos, es mejor saltar de a dos, esto no sé si es que hay que pisar al azul, es mejor pisar de a dos que de a uno, porque si no es como que los saltos son muy cortos y siempre te terminas cayendo, no sé, sabía que me había muerto, sabía que me había muerto, por eso me quedé quito, esto es ya, cuando le agarraste la mania, bueno, pero esto tenía el salto un poco más separado, entonces no podía saltar tan rápido, oh, hijo de puta, no, no me entro, acomodo el culo porque faltan, después de media hora, 147 niveles, que paciencia que tenía para subir esa escalera, mi personaje es totalmente un atlético ahora que me lo pongo a pensar, no sé, no sé, no sé, se desvanecía, no sé, y esto queda, sabe que es, no sé, no sé, no sé, no me causa nada, no me causa nada, uy, la potomada, mirá que gana de hacerme caminar hasta la loma de la barrota, tengo que decir, tengo que decir, Me mueven esos cuadraditos de mierda Cuadrado de mierda Otra vez con esto Y bueno, ya 161 niveles Esto es innovador Me caí 164 niveles en media hora Bueno, vamos, que elevamos, que elevamos No, pero si lo toqué Qué putos tramposos Yo sabía tener que hacer todo esto de vuelta Que hijos de puta Este es el regalito por el orto No puedo tocar, me parece que la pared ni los cuadritos marrones, eso era innovador, estaba bueno, estaba bueno, pero no fue tan difícil. Pero de 170 niveles me gustaron 4, o sea, no es que me gustaran, me parecieron innovadores, este sí me parece difícil, o sea, en este soy un manco, no tengo ni puta idea, es como que no puedo coordinar los saltos, termino perdiendo siempre, bueno, no pareció, pero, o era así, no, así, así me cuesta, ahí está. Y dale con la serpiente, no podré ponernos un miragón, una hormiga. Ya morí. ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Tengo que saltar? No, pero si no toque nada. Buah. Pero. Bah. . Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. Paso el, la parte de mierda y eso. . . Se buguea ahí la concha de su hermana O sea, yo no puedo predecir los bug Yo te puedo pasar nivel pero no con bug encima Si no es un quilombo como el de El 176 El de la serpiente ese que no tocaba nada Pero me moría, tenía que saltar No sé, tenía que hacer algo Tal vez era así Pero igual, es como que nada, nada, chaval Hay gente que no se las ingenia 180, faltan 7 niveles para ver Por qué carajo el otro no pasaba el 187 Ya estamos por llegar, vamos a pasarlo rápido Vamos a pasarlo rápido 82, digo 83 84 85 Voy, voy por acá 86 87 87 87 87 ¿Era eso? Decime que estaba, no sé, en... O sea, no es que se quedó cuatro horas intentando pasar ese nivel Sino que el chaval no estaba jugando Y después lo, no sé, lo expulsaron por quedarse quieto No sé, no podés pasarte a ese nivel ¡No! Fíjate que este es más difícil que el otro Y eso que la plataforma no te movía En el 187 Era la crincha Me cago en tu puta madre Es que tenés que calcular perfe... ¡No, no, 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 no! Dale, dale, que llevan 35 minutos Perfecto, oh, me cago Llegamos, casi llegamos al 200 Dale que se puede, dale que se puede, dale, 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 mandala, 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 mandala... Y no le pegué a nada. Bien, 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 está bien, perdón, perdón. Me puse una meta. Yo necesito llamar a un número telefónico, pero yo no puedo dejarlos a ustedes en banda. Mirá vos qué pelotudo que soy. Yo me puse la meta de que si gano, los que... ¡Aaah! ¡Qué trucho! Si yo gano, yo al nivel 500 voy a llamar. Vamos a ver. A la mierda, no tenía más ganas de buscar. ¡200! ¡201! ¡202! ¡2! ¡1! ¡4! Gracias. Perfecto. Me mandé así de una y lo peor es que no pierdo. Arriba. Abajo. Vale, se puede, ¿eh? Se puede llevar 500, ¿eh? No puedo creer que alguien se mandó 500 niveles así, poniendo putos bloques a dos manos. A este nivel ya me quedé estúpido. Mmm, que llega esta parte, para mí, si no se usa la cámara, se vuelve pelotudo. Creo que hasta a mí me cuesta, ¿eh? ¿De esto dónde estoy yendo, boludo? Tal vez después tengo que saltar. Eso es lo peor. Eh, tanto lo va a hacer. Tantas vueltas le va a poner, ¿puede usted? Uy, que hinchato, hermano, casi me caigo. Posta, tanta vueltas le va a poner, la posta, hermano, que los pale. ¡214! Ya falta poco, faltan 385. Que no me quiero caer, no quiero morir porque yo no quiero... ¡Noooo! Ay, que faltan 285 niveles más nomás. ¿Qué? Dale que no falta nada, dale que no falta nada, vamos, 40 minutos. ¿Qué es esto? ¿Se va a desaparecer? O sea, héroe. Ay, pero si no lo toqué. Me... Puta, mal, que lo repario. Yo espero que te regalen algo cuando llegues a nivel 500, porque hay que tenerle dedicación a esto. Espero que te regalen algo, la p... Me cago. Me cago. Todas tus... Putas. Bueno, voy bien, voy bien, voy bien, ahora estoy adelantando mucho. Me cago esto. Piri pi pi, piriririririririb. Oh, la puta madre. Ah, se te mareas rápido. Por aquí la vera, pa' acá. Esto no es difícil Me da risa como se muere Creo que le erra más Por saltar Que de tocar las cosas Si tuviera un contador de montes Creo que iría Creo que iría 17 Menos de 20 estoy seguro Para ir 200 niveles De los cuales morir 20 veces Es un 10% No es mucho De un 100% de juego Un 10% de muerte No es mucho Para hacer un juego de obstáculo Y si esto se lo puede considerar obstáculo Porque esto es más que todo No sé Solo correr Para adelante Y bueno esto es saltar Que la verdad que no es nada difícil O sea Ustedes lo ven con la fluidez que lo hago Bueno Ustedes lo ven con la fluidez que lo hago Es como que es taca 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 No es que voy Taca Taca No voy rápido Voy rápido Ahora lo voy a mostrar Es como que toque y ya salta Ya lo calculo en el momento Y estos son más fáciles Este ya es otra cosa A veces es un poco más difícil Porque podés golpearte Contra la punta O sea Contra el borde Uy pa No da mierda Eh Me rebotó Dos cuarenta y dos Ya falta Casi la mitad No Que hijo de puta Me hizo la maga Y pensé que no iba a aparecer ¿Verdad? Uy No hay que no falta Nada No hay que no falta Nada A ver Están todos Perfecto Pero ya me está rompiendo La bola Que desaparezcan Ven que no No doy tiempo A que descanse Ni pienso Es como que Salto Y ya de vuelta Ya estoy aprieto en el espacio Es que no es difícil Calcularle Pero puedo estar Fuera del juego Siempre asumir Y nada Eso no es difícil Oh El azul No es muy Mario Bros Esto Dos cincuenta Vamos La mitad Chabón No 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 Vamos La mitad Dos cincuenta Y oro Más de la mitad Me lo hicieron Más fácil Con eso De poder Tropa Me faltaría La carita Y es como que Parecían Minions Equipo Lo Desbol O sea Con respeto Al que hizo Todos los obstáculos Se dedicó El tiempo Todo Uy la puta madre No lo vi No lo vi No lo vi O sea Con respeto Al que se dedicó A hacer esto Pero igual Yo No es que criticó Yo digo que es fácil A mí me parece fácil Simplemente Fue fácil No No Uy la puta madre Que lo pude No demigro Al que hizo El juego O sea Este server Este game Solo Simplemente Que Es fácil La puta madre Tiene Tiene ¿Qué es esto? Pero como le gusta Hacer el negro Como le gusta Hacer el Como le gusta Hacer 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 Piso Piso Invisible Ah 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 Dale que faltan 250 niveles Dale hijo de puta Ni en pedo voy a Jais Prefiero irme rápido Odio esperar ¿Qué pasó si no toqué nada? ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 Si no tengo hambre Está bueno ese efecto de neón, ¿eh? Oye, justo A ver, yo me mando por una No entendí lo difícil para estar en un nivel alto de 2.71 No lo entendí Me vas a recordar el Same esto ¿Cuánto queda? ¡Uh! ¡Uh! Creo que hay un par de niveles, muchachos, ¿eh? Prepárenla El OR está para ver Igual... No, mejor me callo No falta mucho Eso sí, no falta mucho Vamos a Zaa, a Suo, a Si Y a Churrín Chupulín Y listo Es una boludea, ¿verdad? Es lo mismo este Y listo, 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 listo Bien, pupa, pupa Ola, conchao Como que le erré Le erré fuerte No sé si hay que pisar lo rojo Pero la concha de tu madre Dale que se puede Es que no sabe si pisar lo rojo o no Otra vez Fue fácil ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está mandándole fruto al chau me parece Llegó al punto que dijo 200 niveles ¿Qué más quiere que le ponga? Mirá que es esto No me casiona Dificultad Creo que no había que tocar la parte blanca ¡Epa! Hay uno que está en el 206 Bien Que quiere que haga Tengo que tocar medio Sigue siendo una boluda Toma puto No subo Faltan 200 niveles Muchachos ¿Por qué me viene por acá? Me van a regalar algo Me van a regalar O sea Plata para el juego Por ejemplo Robux Ay la concha Tu hermana No sé Regálenme Bueno Sí Con 10 me basta O tickets Regálenme tickets O sea Te estoy pasando a otro nivel Boludo Le estoy dedicando Ya 50 minutos De mi tiempo Ni tampoco que tengo Muchas cosas para hacer Pero igual Me estoy dedicando No me lo estoy Digo Voy a pasarme el juego O sea Tu juego Loco Regará algo Al menos Uno Que son creo que 10 tickets No te cuesta nada Chabón O sea No es para sacar beneficio Uy la concha Tu hermana No es para sacar beneficio Pero Me estoy dedicando Más de una hora Jugándote el juego Jugándote el juego Valga la redundancia Jugando tu server O como que le quiera decir Y ves como que Da Da algo Boludo O sea Un premio Por llegar a la final Y si Decís Nah Pero cualquiera Puede llegar Entonces Hacelo difícil Bien difícil Y que llegues Se lo obtiene Bien merecido ¿Me entendés? Si no Nadie te va a llegar Al 500 Uy la puta madre O sea Cualquiera Te va a ganar Una partecita Y después Ya se va No jodís Nah Ya me aburrí Pero Si La puta Que lo repario Si hace un incentivo Para llegar Mejor Al menos El nombre De los ganadores Yo que se Da la concha Tu hermano Acá no hay forma Acá no hay forma De darse cuenta De cual es Que te mata Así que Yo voy a pisar El azul Si el rojo Si el rojo Bo Azul Rojo Rojo Bo Voy todo derecho Ya fue Voy todo derecho Yo sin pensar Yo sin pensarlo Esto creo que también Era lo mismo Este es No puede ser que no Buah Lo último Lo último Lo último Lo último Lo último Si mal me olvidé Pero así Paso A Y a C Bueno Ni siquiera Es difícil Se re Bugea Eso Estoy pasándolo Lento Pero porque Ya está Muy Como Bugeado Que Si no toque nada Hijo de puta No toque nada Si mal Que la muerte Ahora se hace más larga Porque como estoy Muy alto Pero no toque nada Hijo de puta No toque nada Bueno Tomá Te recado por gato O sea Muertes injustas Tampoco sirve O sea No es juego difícil Es juego de mierda Porque morí por nada Una cosa Que está bien Que yo leer Me caiga Está bien No puteo El juego Pero una cosa Que por ejemplo Esto es muy Común Que Que ves No toque nada Y me muero En ese momento Que esperar que el muñeco Se reavive Esto queda Aquí te quedo Aquí te quedo Aquí te quedo Perdón Son abeja ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa? No toque nada 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 A ver ¡Había llegado! ¡Había llegado! ¡No toqué nada ahí! ¿Ves? ¿Ves? ¡Eso me jode! Bueno, pero ¿ves? Esto es difícil. ¡No toqué! ¡No toqué! No, ahí sí toqué. Ahí sí lo admito. ¡Sí toqué! ¡No toqué! Lo pueden ver ahí. Simplemente no toqué. ¡Pero ahí no toqué! Bueno, puede ser que rocé la panza. ¡No, no, no! ¡Eso es una mierda! ¡Macho! Dale. A ver si lo he mejorado. ¡Pero esto qué! ¡No to! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! No digo nada porque la primera toqué. No toqué, no toqué, no toqué, no toqué. No puedo que hay que hay que hacer cuatro horas acá. ¡No toqué, macho! ¡No toqué! ¡Metete el... en el culo! Que este... Que este... ¿Qué es lo que no tengo que tocar? ¿Lo rosa o lo verde? Ay, era lo rosa lo que no tenía que tocar. Lo verde era lo que no tenía que tocar. Me cago. Me hago aquí, hijo de puta. Yo me imagino este juego con el Oculus y es como que... ¡Dale, pelotudo! Me lo imagino como que... ¡Alta peposa! El que lo entiende es argentino. Aunque no, bueno. Busquen lo que es Pepa. 330, faltan 170 niveles más. Ay, me cago en tu puta madre. Esto se dice, Vanessa. ¿Ahora te parece? ¿Ahora te parece? ¿Cómo dice esa forma tan salame? Oh, esto sí son una mierda. Son difíciles por el simple hecho de que... Al tener una superficie tan irregular te vas a la mierda. ¡No! ¡No! No No Tengo cuatro horas a saltar No Otra vez la puta que te repario Dale Dale Ahora no salte dos veces Pelotudo Uh Uh 340 Faltan 160 Perdón 140 Bruto de mierda Ah Falta 160 No es nada Hay un hijo de puta que nos está pasando por 40 niveles también Cuarenta y pico Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y seis niveles la cancha esa novena Pero lo voy a cansar y lo voy a decir Eh Uh Uh Eh flaco Tengo que saca Tómatela Le voy a decir eso cuando lo alcance Lo voy a alcanzar Bueno ahora me llevo a 47 niveles No es nada, no es nada, no es nada ¡No! ¡Si no toqué nada! Mirá, eh, no toco nada. ¡No toqué nada! Bueno, puede ser que ahí te la acepte. Te la acepte, te la acepte. Tal vez toqué, tal vez toqué, pero... Pero son unos ladrones de mierda. No sé cuántos niveles ya, no puedo ni contar. No puedo concentrarme en un chavo. Ya lo voy a alcanzar. 3.91 y yo 3.43. 3.44. ¡Ale, macho! A ver si le mete caña. Caña, no que te mueras, boludo. Me faltan 46 niveles para alcanzarlo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Si no toqué, macho! Lo vieron, lo vieron No toqué Ah, para, a ver si no El rosado no se toca, perfecto Listo, ya está El rosado no se toca Miren que hijo de puta Las puntitas Las puntitas Bien, vamos Ok, lo turquesa hay que tocar Mira, ¿qué se toca acá? Mira que hijo de puta Era sabido Pero igual, boludo Como que Ahí está Tron 91, otra vez 48 yo Que hijo de puta Que bugeo Bien Pibe Dale que lo alcanzás Al otro salame, puto Trollos, conchas Hermana Tron 92, mira vos Que hijo de puta Dale, rico No, 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 no Ay, que te lleva Solo 42 niveles Estás avanzando Más rápido vos que él De ponerle que 7 niveles Vos vas avanzando Más rápido No Pero se bugeó Se bugeó Él no va a ganar Antes que yo Lo prometo Lo prometo Y si no cumplió No hago El próximo video Que tenga en mente No, no toqué Se sigue llevando 42 niveles Fabián no te toqué Me sigue llevando 42 niveles De los cuales Los niveles se volvieron De verdad Difíciles No toqué A ver, vamos a probar así No toqué No toqué No toqué Me sigue avanzando La concha Su hermana Me está avanzando Me está avanzando Me toqué No, bueno Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Concha Su hermana Ah, dale Que no quieren Que gane Pero Pero Tu juego Es una mierda Hijo de puta Este nivel Es una mierda Pero flaco No veis Que no toco Vos ves Tu puta Juego Juego Volar ¿Me vuelvo a probar? Ay, sí Me cago En tu puta madre Me cago En tu puta madre Y el otro Y el otro Juego de puta Se sigue avanzando Ah, me cago No, vamos a tener No, vamos a tener Es el truco Viejo Que, que Que siga avanzando Me lleva 44 Hijo de puta La concha Hermano Anda la mierda Yo no voy a pisar Vale, Fabián MoER ¿Cómo no puedes alcanzar Un otro Hijo de puta Bien, 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 bien Bien, 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 bien Titi Titi Uy, que hijo de puta, ¿cómo hizo eso? ¡Ay, no! ¡Ay, sigue avanzando! 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 ¡No! ¡Ay, sigue avanzando! ¡Ay, sigue avanzando! ¡No! ¡Ay, sigue avanzando! 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 Cuesta lo que cueste 46 niveles más allá 45 44 43 42 41 ¡Va a ver la puta que te pareo! 41 41 niveles 40 39 41 41 42 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 43 43 No puedes perder el ID Yo no sé que he trabajado en el 460 Y dos Bueno, el 460 Uy, no puedo ni hablar, boludo Bronca que tengo Está trabajado en el 406 Yo estoy en el 372 Qué hijo de puta, qué hijo de puta Por eso Odio esto No Ay, pero que 406 Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sí, 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 sí Ay, pero si no toqué nada Mierda, el juego Primera persona No toqué nada Qué cuchara más puta, barata Mierda, Mierda Mierda, Mierda Me adelantaron porque eso fue malísimo Esto es uno boludo, esto es uno boludo Dale que lo alcanzas, Fabián Dale que lo alcanzas, digo Wolf Dale que lo alcanzas, dale que lo alcanzas A ver cómo comenzás a este puto barato. ¡Está remogueado esto! 406. Sigue ahí, hijo de puta. Joya, joya, joya. Esto es una boleta. No sé ni qué tocar. No sé ni qué tocar. Joya, puedo tocar todo. Dale, macho, dale, 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 que vos podés. Vos podés. ¡No! 406. Se queda ahí el pelotudo. O sea que debe ser bastante difícil. No sé. 383. ¡Ay sí, qué peludo! 383, dale que se puede. No sé. No sé ni qué ver a qué hijo de puta. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se quedó en el 4, 6, 406, me puedo ni hablar, boludo, de lo alterado que estoy. Se quedó en el 406, yo estoy en el 384. Avancé, no, y la puta que te paré. Avancé bastante, bastante poco tiempo. Me estaba ya casi llevando 50 y ahora me está llevando solo 20 y pico. Creo que 30 justo, redondo. Solo que soy un manco, soy un manco. El 306. Perfecto. 409 avanzó, 3 de la nada, hijo de puta. No importa, no importa, no importa, no importa. Se puede, se puede, se puede, se puede. A ver que lo alcanzo, hijo de puta, lo voy a romper y lo voy a romper. 410, mirá. O sea que el 406 es muy difícil. Pero estoy ahí, estoy a 22. Que se trabe en otro y se halla la concha a su hermano y que ya lo alcanzo. 412. O en lo que él avanza, 1, 2, yo ya avanzo, 4. Si no, que la... Me lleva 21. Mentira, no, no avanzo en 4, avanzo en 2. A veces trae lo que marca la diferencia. Cuando pasa 3 niveles y en 1. Cuesta, 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 cuesta. Cuesta, 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 cuesta A ver que ya llegó, a ver que ya llegó. Ahí bueno, ahí te lo entiendo, te lo entiendo. Se quedó un 412 pelotudo, dale, dale, dale. Bueno, ya lo mito, me caí. Es una carrera contra el hijo de puta y me va rompiendo el orto. No, pero ahora con la sala de vuelta yo no sabía cómo va a tener... ¿Qué es esto? Mirá vos. ¡Qué hijo de puta! Mirá. ¡Perfecto! Bueno, esto me llevó mal, pero... Vamos a hacerle fuerza máximo por pasarlo. 398, sigue él en el 412, es un puto. Es un puto. ¡No! 413, no, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó. Y todavía no llegué yo al 406. ¿Qué fue lo que él lo retrasó? 414, qué hijo de puta, pasa uno y empieza a pasar de mucho. Me lleva solo 15 niveles. Bien, acorté muchísimo la distancia con este estúpido. 414, me llevo el hijo de puta nomás. 13 niveles. 412. Los dos. Acá me los colores no entiendo un carajo, pero yo por la distancia lo calculo. Voy a agarrar un ataque de epilepsia. Me llevo solo 11 niveles, 11 niveles. ¡Ve! ¿Cuál estoy yo? 405, el 406, el que le complicó la vida a él. Macho, si esto te complicó. Ah no, ahora estoy en el 406. No entiendo qué carajo choco acá dentro de mi cabeza No entiendo Me está sacando la vuelta de diferencia Es un hijo de puta el que creó este nivel Con razón se quedó trabado en el 406 Voy a tratar de ser un primera persona ¡Ah! La concha tormana 414, lo está sacando diferencia de vuelta 408, dale, 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 ¿qué se puede, Fabian? Por algo me apodé WolfGrow Soy un lobo competente ¡Ay, que te llevo a mí, que te llevo a sólo 5 niveles! Mi número favorito El 55 y el 5 son mis números favoritos Y todo lo que tenga que ver con los 5 El 5 y el 55 son los que más valoro igual Dale, que te llevo a nivel nomás ¿Qué dice? Santa Dale, que te llevo a 4 Bueno, adelantó a 1, hijo de puta, no importa Vos podés Cuatro vueltas, bien Cuatro vueltas, bien ¡Woo! Dos niveles te lleva Dos niveles te lleva Dos niveles te lleva Dos niveles te lleva el puto de mierda Bueno, te sigues llevando a 2 niveles, hijo de puta Bien Te llevo a 1 nivel No por vos, hijo de puta Estoy en tu mismo nivel ¡Ay, de la 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 la! ¡Ay, de la la la! ¡Oh, que puto! Puto de mierda, correte Perdiste por forro Puto de mierda, correte Lo alcancé, boludo, lo alcancé Eso se llama Espíritu Competitivo De Wolfcrow y la reconcha De tu hermana, nivel del orto Una hora y media corriendo esta Puta mierda Ay, verga Puta que te parió El hijo de puta está por llegar No, coño, puta que te parió No puede ganar, no puede ganar él No No puede ser que muera mucho antes que él Perrote, hijo de puta No, no, no Bueno, lo ponemos los dos Puta Se cayó por sola, mi puto de mierda Te voy a ganar, hijo de puta Te voy a ganar Te gané Toma, forro Toma Forro, puto voy a ganar Toma, forro, puto voy a ganar yo No sé qué pisar ahí Eso por hijo de puta Eso por hijo de puta Eso por hijo de puta Me cago en tu madre No tengo ganas de, hijo de puta No tengo ganas de, hijo de puta Joder de puta Joder de puta No tengo ganas de, hijo de puta No lo hace ganas No lo hace ganas Toma, puto No lo empieza No lo hagas No lo que pasa Un experto saltador de obstáculos ¿Eh? ¿Cómo te quedó el puto ojo? Eh, 422 y vos 419 Toma, puto Te dije que te voy a ganar, te voy a ganar Forro No lo esperabas ¿Vale que faltan solo? ¡Oh, ja, ja! ¡77 niveles! Y vamos a una hora y media, la concha de la madre Es la roja Bueno, no era ninguna roja Me cago Eh, a ver, si piso esto El otro salame sigue en el nivel 419 No sé para qué lado ir Eso es el amarillo No sé, voy a pisar el amarillo El amarillo Bien ¡Bien! ¡Pibe, bien! ¡Pibe, bien! Vale falta en casi 75 Y ahora sí, es oficial 75 niveles ¡Ay, la concha de tu hermana! 74 74 Ay, zorro trampa El otro si viene 419 ¡Ah, eso es un patético! Un patético ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos! No salté Ahí faltan casi 70 70 ya faltan Ay, no salté de vuelta Madre Ay, no, la puta que te parió 420, bien, bien, pelotudo, pasaste un puto nivel Basta 4 años este, boludo, para pasar este nivel Yo solo espero que no me alcance Pero si no toqué nada, macho No te voy a hacer ninguna puta donación No, ah, ah Hay otro más que están en 421 Ah, bueno, pero menos que yo No quiero que vengan un pelotudo Estoy delante mío Tengo un instinto competitivo hoy Tengo un instinto competitivo hoy Este es fácil Tengo un fucking instinto competitivo Tengo un instinto HTTP y uh The guys want the sounds over not get is it To No entendí una mierda que carajo dice ahí. Pero ya... Solo quiero terminar porque ya voy casi una hora y... Veinte. Eh, cuarenta, digo. Ay, la puta que te parió. Cuatrocientos seis. No. Ay, pensé que me la llevaba. Y todo lo que subí, boludo. Ay, no falta nada. ¡Ah! El cuello para adelante. Sé que el rosado me tira para adelante. Cuatro cuarenta. Ay. ¡Uf! 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 Mira, a ver si tengo un culo de la puta madre. Dale, macho. Vos podés. Vos podés. Dale... Esto como ya lo dije, hace como 300 niveles atrás, si podes saltar más de uno a la vez, para que sea más cómodo, mejor. La calle ya salto acá y ya llegué. Qué grande, por dios. ¡Ay, abuena! ¡Ay, abuena! ¿Matafaka? Ya está, no me alcanzan más estas putas, eh. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah, no la vi, por dios, por poco no la veo! ¡Dios, qué pasó! De ahí que ya llegamos, faltan 50 niveles. ¡Sí, muchachos! Faltan 50 niveles, termina hasta... Este juego... Me di cuenta que cuando ponen paredes en el obstáculo, es como que te causan un estilo de presión. Porque ese mismo juego fue el que me estaba trazando cuando estaba, creo que en el 400 y pico. ¿Alguna... ¡Uy! ¡Uy! ¡Pruf! Gracias. Cuarenta niveles falta, muchachos. Sí que sí. Treinta y nueve. Ya estoy callado porque ya quiero llegar. Hace dos horas que tendría que haber llamado a un lugar y no llamé y estoy dando mucha vuelta. Uy, la puta madre que se me dio la mierda. A mi novia le dejé contestar hace dos horas, prácticamente casi dos horas. A ver si este pelotón, ¿por qué el carajón se equivocó? Me va así, gordo, ¿por qué el carajón me está contestando? ¿Por qué estoy grabando un video? Igual le quiero a mi novia. No. 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 Ahora falta que me diga el hacker Porque nunca falta el hijo de puta que te dice Eh, sos un hacker, vodo Ah, concha, otro hermano Todo grabado para que vean que yo sí puedo pasar estos niveles ¿A poco son difíciles? Es cuestión de agarrarle la mano Alguno que otro puede ser difícil Uy, qué hijo de puta me hizo la mague Mirá, caída libre, eh, no toqué nada Veinticinco niveles, muchachos Y ya nos vamos a la mierda El amarillo Bueno, esto es... El azul Vene, muchachos, que ya no vamos, no vamos, no vamos Arranca el colectivo de la concha, hermano Cuatro ochenta Faltan veinte mis niveles, putos ¡No! Claro, posible No, 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 no Faltan 12 niveles Uy que culo Pa-Ca-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa pa-Pa-Pa-Pa Allá esta la final, la final, la final 4,90 faltan 10 niveles y se perdi nada me va a frenar con la final yo ya quiero casi dos horas esto es lo que digo yo con las paredes como que te lo reduce el espacio, como que es una trampita mamá que te complica la cámara pero si eres un experto en RobiOx tú puedes igual nada te lo complica 5 niveles 5 niveles esto es una bolude 5 niveles falta nada ay que puta no importa no importa yo llegamos muchachos yo llegamos faltan 3 niveles van a ser los 3 más difíciles seguro todo el juego pero que importa ya llegamos muchachos si por dios y eso que no pise nada me parece pfff un nivel puede ser si un nivel un nivel un nivel un nivel we are the champions my friend un nivel un nivel un nivel un nivel un nivel Me pongo todos los gorros, me pongo toda la jeta, renault, púrpura, quién está en el 425, para, antes de irme. Ahí está, ahí está, aparezco hacker ahora. ¿Quién está en el 425? A ver, una está en el 425, ¿dónde está el 425? Te dije, puto, que te iba a ganar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Ah! 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 No puedo creer, gané. no 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 bueno gente espero que les haya gustado este nivel de Roblox nos vemos en el próximo capítulo de Roblox hasta luego, chau